Hola, soy Elena Crespi, soy psicóloga especializada en sexualidad y pareja del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona. Hablaremos ahora de lo que es el dolor durante las relaciones sexuales, que a nivel clínico se conoce como dispareunia. Realmente el dolor es una patología que tienen muchas personas a lo largo de su vida sexual. Sí que puede afectar a hombres que tengan dolor durante la eyaculación, pero normalmente eso suele ser por alguna causa de alguna infección, alguna dificultad más física y normalmente suele afectar mucho más a las mujeres. Sí que puede haber causa física, de que haya dificultad de lubricación o que haya alguna infección a nivel orgánico, pero normalmente nos encontramos, sobre todo en consulta a mujeres, que el dolor lo tienen por una causa de nivel psicológico. Muchas veces los mitos, los miedos que están acechando un poco en nuestra sexualidad, sobre todo femenina, hace que haya miedo incluso a tener dolor y eso produzca que haya dolor en la relación sexual y muchas veces una vez experimentado ese dolor, ese miedo permanece y hace que siempre pueda aparecer. Muchas veces también los mismos mitos, los mismos tabús de la sexualidad hacen que estemos mucho más tensas durante una relación sexual y eso implica que a nivel vaginal la contracción sea mucho más dura y aparezca este dolor, aunque haya posibilidad de penetración, pero sean penetraciones muy dolorosas. Luego además también nos encontramos que toda la musculatura que tenemos a nivel vaginal puede también tener algunas contracturas y eso implica que al pasar por ahí, si la musculatura está con alguna contractura, pues que evidentemente haya dolor en el paso, que puede ser en la entrada de la vagina, en el paso medio o al final de todo. Y luego ese trabajo lo trabajamos con una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico que trabaja a nivel físico para deshacer esas contracturas que imposibilitan que haya satisfacción y que al contrario haya dolor en esas relaciones sexuales. Entonces el dolor muchas veces, aunque permita que haya penetración, es una gran molestia para la sexualidad porque implica que cuando hay penetración de cualquier objeto, de un dedo o del pene, pues que haya dolor y eso impide que la sexualidad pueda ser divertida, con placer y por eso nosotros siempre lo trabajamos. Muchas gracias.